muy bien karen, vamos a correr karen, no te sientes la izquierda arriba, la izquierda arriba, la mano izquierda arriba, y ahora derecha, cobro la derecha cuerpo a la derecha, la cabeza no, el cuerpo baja más la mano derecha, baja más la mano derecha muy bien, ahora si, muy bien, muy bien, suficiente, subelo lentamente sube la mano hija, subelo rápido para arriba muy bien, la mano izquierda subela, mantén la mano izquierda arriba, perfecto muy bien karen, vas muy bien muy bien muy bien muy bien suave muy bien un poquito a la derecha, baja tu mano derecha para el hombro, ahora más derecha, más más a la mano derecha ahí, manténlo, manténlo ahí, a correr excelente karen, muy bien muy bien